Una rueda de prensa en la que hemos comunicado a los periodistas que vamos a llevar al Pleno una interpelación a la alcaldesa para que nos explique por qué los servicios de la ciudad, la limpieza, la basura, el arreglo de aceras, las calzadas, la jardinería, el cuidado de la ciudad, la pintura, el quitar los grafitis, todo eso, por qué está abandonado en Madrid. Y hoy estoy aquí delante de este magnolio que hace veintitantos días, casi un mes, denuncié que no regaba nadie y miren cómo están secándose todas las hojas secas y es verdaderamente lamentable que esto suceda en un edificio, en un patio de un edificio municipal sin que nadie se haya preocupado de regarlo. Cuando Pantel Madroño inmediatamente vinieron los servicios municipales a mirar a ver si funcionaba de verdad el riego automático. Es imprescindible que se ocupen de estas cosas. Como es imprescindible que Rita Maestre, la condenada por un atentado a los derechos humanos de no respetar la libertad religiosa, pida disculpas a la policía municipal y pida disculpas públicas. No vale llamar por teléfono y echarle la culpa a los del SAMUR, que la informaron mal, que pida disculpas públicamente.